El otro día conversando con Aníbal de la Torre, no sé si lo conocéis, es un profesor de matemáticas cordobés y un gran ideólogo y pensador en redes docentes, comentando esto en Facebook me decía que si merecía la pena el camino hecho, es decir, hace años cuando la tecnología empezaba a integrarse en las aulas, normalmente vivíamos en entornos mucho más cerrados, los primeros Moodle, etc. Y decía que hubo, en un momento dado, con la irrupción de la web 2.0, vimos la posibilidad de trabajar en la nube, en entornos más dispersos, más abiertos, con otro tipo de metodologías, socializadoras, de colaboración, y me decía, y ahora resulta que volvemos, por ejemplo, a entornos de Google, de Google Educación, las aplicaciones de Google Educación se integran perfectamente con su entorno virtual que es Google Classroom y este ya además se comunica con sistemas de gestión como son IDOCEO o ADITIO, etc. De tal forma que lo volvemos a tener todo cerradito. Y me decía, ¿ha merecido la pena el tránsito por el camino de la web 2.0 para volver a estos entornos más cerrados? Yo creo que si es así no merecería la pena. Yo creo que merece mucho más la pena trabajar con herramientas abiertas y con entornos mucho más abiertos como nos ofrece la web 2.0. Pero la propuesta no es esta. La propuesta no es esta porque para este viaje no necesitamos alforjas. La propuesta es no hacer lo mismo que nos pasa en la aula física, que las cosas se quedan encerradas en las cuatro paredes y lo que no compartimos lo perdemos, sino combinar el trabajo de una aula virtual con el trabajo en la red. Es decir, utilicemos la aula virtual para organizar el trabajo interno, que es muy eficaz, pero a la hora de resolver tareas, resolver problemas, salgamos a la red, busquemos aplicaciones de la web 2.0, colaboremos fuera de estos entornos y socialicemos el conocimiento construido, socialicemos los productos, que para los alumnos es muy importante ver sus productos publicados. Es una motivación extrema. ¿Y qué podemos hacer? Volver a los EVAS para buscar colaboraciones en el centro o incluso para llevar trabajo interno de proyectos colaborativos. Pero salgamos a la red, no nos quedemos dentro. De esta forma, ¿qué podemos hacer? Buscar herramientas adecuadas para que el alumno, además, construya su portafolio, tanto de evidencias de aprendizaje como de competencia digital. ¿Para qué nos va a servir este portafolio? Pues para varias cosas, entre otras como herramienta de evaluación. Es una herramienta importante de evaluación. Con un portafolio del alumno vamos a poder evaluar toda la trayectoria del alumno en las tareas. No solo de un año, sino de varios. Pero si además ese portafolio lo publicamos y lo compartimos, va a enriquecer a otros aprendices. Y los de los otros nos enriquecerán a nosotros y a nuestros alumnos. Porque ese portafolio, además, y todas las redes que va a establecer fuera, van a formar parte de su entorno personal de aprendizaje. Habréis oído hablar de la palabra, por supuesto, el PLE. El PLE es una parte fundamental del aprendizaje continuo, de la competencia digital, puesto que es la dimensión menos formal del aprendizaje. Y al fin y al cabo, la que al final, a lo largo de la vida, va a tener más incidencia en el aprendizaje del alumno. ¿Podríamos construir nuestro propio entorno virtual? Sí. Si con la suficiente competencia digital elegimos herramientas de aquí, de allá, las que más se adecúen a nuestro trabajo. Y podríamos construir nuestro propio entorno con esas herramientas. Si no somos capaces, ¿cuál elegir? Bien, pues este es un proceso importante. ¿Por qué? Porque según las herramientas o los servicios que ofrezca un entorno virtual de aprendizaje, podemos aplicar unas metodologías u otras o podemos plantear unas tareas u otras. En el mercado existen muchísimas plataformas de habla virtual, muchísimos entornos virtuales o gestores de aprendizaje. Están desde los clásicos Moodle, Blackboard, que se han utilizado mucho en formación a distancia. Los hechos ad hoc para alojar libros digitales, que ahora también están muy de moda. Tanto los exclusivos como el que tenéis a la izquierda, como los multiditoriales, como Blink y Extend, que además estos incorporan otros módulos de gestión. Comunicación, de creación de tareas, de edición de contenidos. Y los basados, los tenéis abajo, los basados en redes verticales, como son, por ejemplo, Edmodo y Google Classroom. Red, supongo que sabéis la diferencia, red vertical, red horizontal. Red horizontal llamamos a las redes generalistas, en las que no hay un tema específico alrededor del cual los usuarios interactúan. Pues qué sé yo, Facebook, Twitter, etc. Y las redes verticales son las redes temáticas, las redes en las que los usuarios son de un perfil determinado y además interactúan alrededor de un tema concreto. Pues alrededor de educación, de viajes, de redes profesionales como LinkedIn. Y Edmodo y Classroom, por ejemplo, tienen integrada una red vertical. Una red vertical que nos va a venir muy bien, como decía antes, para trabajar transversalmente temas como la netiqueta o el comportamiento en entornos sociales. Yo le pediría a un entorno virtual estas características. Cuanto más flexible y menos cerrado, mejor. Que focalice sobre todo en colaboración y comunicación, que es un aspecto de la competencia digital creo que de las más importantes. Y que además refleja muy bien el espíritu de la web 2.0. Y sobre todo que tenga una baja curva de aprendizaje y una rápida adopción para que en los centros no haya resistencia. Creo que se está produciendo una adopción rapidísima del entorno de Google, por ejemplo, porque focaliza en el minimalismo y focaliza en la colaboración. Y además, lógicamente, integra herramientas educativas de Google que ya utilizan 70 millones de profesores y alumnos en el mundo. ¿Diferentes entre unos y otros? Bueno, podemos optar por un entorno basado en red vertical, más amigable para los alumnos. Hemos dicho con total integración de las herramientas de Google, con muy rápida adopción, tiene apps móviles muy completas, son sencillos de gestionar. Luego lo veremos. Y el foco lo pone la simplicidad y la colaboración. Pero si queremos optar por entornos de software libre, que tenga un estándar de código abierto con objetos de aprendizaje importables y exportables a otras plataformas, tenemos que optar por Moodle, por ejemplo. Aquí vamos a tener mucho mayor gestión de roles de usuario, de la actividad de los estudiantes, mejor gestión de subgrupos, la que tienen estas otras, pero a cambio de una mayor complejidad en la gestión y en el uso. Mi experiencia es, yo he dado formación tanto de uno como de otro, mi experiencia es que Moodle cuesta mucho implantar en los centros, o a mí por lo menos me costaba muchísimo, porque se hacía muy complejo su uso y Clarum, por ejemplo, era hacer así y lo utilizaban en dos horas el 50-60% de los profesores. Voy a acabar la pequeña charla con esta reflexión de Dolores Alemania, que he mencionado antes, os aconsejo leer el artículo porque es interesante, luego lo tendréis en la presentación, dice que las TICs deben utilizarse para conseguir que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea una transformación crítica de los estudiantes, ayudándoles en el desarrollo de sus propias habilidades. Aprender, aprender, esto es lo fundamental. No usemos las herramientas por usarlas, sino con un objetivo metodológico claro. Y me ha gustado mucho esto también, que leí en otro artículo de Rubén Edel Navarro, que es un investigador mexicano, que decía que podíamos asemejar las TICs e Internet, tanto una como otra, a los satélites, y la didáctica y la cognición humana a los planetas. Y decía que son los recursos tecnológicos los que deben girar alrededor del acto educativo y no a la inversa. Eso también es siempre que lo tengamos presente. Gracias.